Carlos Vázquez y Grimba, Carvalho y Jaquillo, ese es mi país Jorge Osvaldo García, Silva, Indino, ese es mi país El civil, Judepol, Nani, Ambosem, Castanieto, Ledesma, Rustichini también Un país de héroes reales, bolos de televisión Un país de héroes reales, bolos de televisión La mela y mela, falcón y falconier, ese es mi país Frecha Esteves, caballero Messner, ese es mi país Los puras gauchos de verde vestidos, los por Malvinas caídos y heridos Un país de héroes reales, bolos de televisión Un país de héroes reales, bolos de televisión Garces y Espinosa, Ranieri y Anadón, ese es mi país Castaneda Vázquez, Gómez Centurión, ese es mi país Un pueblo unido, sin tibio o sectario Las casas de apoyo, legión de voluntarios Un país de héroes reales, bolos de televisión Un país de héroes reales, bolos de televisión Bruno Brun y Bruni, Kao y Borcher, ese es mi país Silvester Lauría, ya no es palabra ver, ese es mi país El Teniente Anaya, Filipe Lucero, los pilotos de Nager y Eduardo Bajero Un país de héroes reales, bolos de televisión Un país de héroes reales, bolos de televisión Ambos, Luisardo, San Miguel y Miguel, ese es mi país El Teniente Esteban, Panigad y Martel, ese es mi país Losito, Pelujo, Mir González, Baneta Ladiación militar, más audaz del planeta Un país de héroes reales, bolos de televisión 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 Un país de héroes reales, bolos de televisión